En el caso de la colitis ulcerosa, cuando la afectación del colon es tan tan severa, se puede operar, se puede retirar todo el colon y como solamente es a la parte afectada, la enfermedad no va a volver. Por supuesto que es una cirugía donde se retira un órgano muy importante, afecta luego la digestión, afecta la absorción de vitaminas, por lo cual se reserva para los casos más severos de colitis ulcerosa. En la enfermedad de Crohn, a diferencia de la colitis ulcerosa, la cirugía no cura porque como puede afectar en parches todo el intestino, quitamos una parte que está muy enferma y luego se puede enfermar otra. En cambio en la colitis ulcerosa, en los casos más severos, cuando todo el intestino grueso está afectado, extraer el intestino grueso puede curar la enfermedad. Como la afectación es hasta el recto, si sacamos el recto y conectamos el intestino que quedó al ano, ese paciente va a tener un tránsito intestinal normal. En la enfermedad de Crohn está afectado el ano, la parte más externa, entonces de hacer una cirugía no se puede reconectar, entonces habría que hacer una ileostomía, es decir, el intestino habría que conectarlo al exterior. Afortunadamente en la colitis ulcerosa esto no es necesario y tiene los mismos tratamientos para el resto de las enfermedades inflamatorias intestinales. Se pueden hacer enemas con desinflamatorios como la 5-asa que es un derivado de la aspirina, nosotros tomamos aspirina cuando tenemos dolor de cabeza porque es un desinflamatorio, tiene la capacidad de desinflamar los órganos inflamados y calmar el dolor. Bueno, la 5-asa tiene la capacidad de desinflamar el intestino desde adentro. En casos más severos, con recaídas muy seguidas, se puede utilizar los corticoides, los corticoides disminuyen las defensas y como esta es una enfermedad autoinmune, si yo disminuyo las defensas voy a disminuir el ataque que estoy generando hacia mis propios intestinos, pero la contra es que disminuye todas las defensas y los pacientes que toman corticoides de manera crónica pueden hacer infecciones severas. Otro tratamiento que se usó durante muchísimos años son la quimioterapia que disminuye las defensas, en este caso nuevamente la complicación que tenemos es que al disminuir las defensas disminuimos la inflamación del intestino, pero también podemos tener infecciones muy severas o reactivación de enfermedades antiguas. Afortunadamente existe una terapia muy nueva que es el infliximad, que se llama terapias biológicas, es la fabricación de anticuerpos monoclonales, es decir anticuerpos que van a atacar directamente una sustancia que nosotros queremos. En este caso se sabe que parte de la inflamación de las enfermedades inflamatorias intestinales está provocada por una sustancia llamada factor de necrosis tumoral, entonces estos anticuerpos monoclonales destruyen el factor de necrosis tumoral y de esa manera tienen la capacidad de disminuir las recaídas de la enfermedad y disminuir la inflamación. Otra cosa que hace el anticuerpo monoclonal es disminuir a los linfocitos activados, por motivos desconocidos los linfocitos que tienen como función destruir los virus pueden destruir nuestros tejidos, entonces estos linfocitos activados contra nuestro intestino pueden disminuir gracias a esta medicación. No solamente el intestino está afectado en la colitis ulcerosa, también puede estar afectados otros órganos como ser los ojos, en los ojos puede producir uveitis, puede estar afectada la piel con distintos tipos de erupciones, puede provocar inflamación en las articulaciones con artritis o artralgias, pero el síntoma principal es en el tubo digestivo que es donde produce más lesión. Hoy en día hay algunos estudios que están demostrando que tanto en la enfermedad de Crohn como en la colitis ulcerosa alteraciones en la microbiota, que es lo que antiguamente se llamaba flora intestinal, pueden desencadenar crisis o pueden estar relacionados con la aparición de la enfermedad. Uno puede tener alteraciones de la microbiota fundamentalmente por haber tomado antibióticos, por haber tomado corticoides, por no haber tomado pecho materno. Entonces una alteración de la flora intestinal que actualmente se llama microbiota puede desencadenar la enfermedad. Entonces se ha desarrollado un tratamiento absolutamente natural, totalmente novedoso, que es el trasplante de microbiota. Si a un paciente sano que no ha tomado antibióticos ni corticoides le sacamos materia fecal, la purificamos, la filtramos y se la inyectamos por enema al paciente con una enfermedad inflamatoria intestinal, la microbiota del paciente sano puede llegar a mejorar el cuadro digestivo de un paciente con una enfermedad inflamatoria intestinal. Hoy en día hay muchos hospitales en el mundo que ya tienen mucha experiencia en el trasplante de microbiota que están aplicando el trasplante de microbiota a pacientes con colitis ulcerosa con muy pero muy buenos resultados. Como verás a lo largo que va mejorando el conocimiento de las enfermedades van apareciendo nuevos tratamientos, cada vez tratamientos más beneficiosos y con menos efectos adversos, por lo cual pacientes con enfermedades que antiguamente eran enfermedades gravísimas con serio compromiso del estado general y del crecimiento en el caso de los niños, cada vez son enfermedades más leves y más fáciles de tratar y de curar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!